Una. Queridas hermanas, hoy hablaremos acerca de un tema un poco controversial. Pero si nosotros somos espirituales y si el Espíritu Santo mora en nosotros, entenderemos el problema y también entenderemos que debemos solucionar el problema. Y hoy hablaremos acerca de la vestimenta. Ahora, vamos a hablar a personas y a mujeres maduras, no a visitas, sino a personas que ministran en la casa de Dios. Cuando una mujer ha sido escogida para ministrar, ya sea en la escuela sabática o para subir al púlpito, la manera como nosotros debemos hacerlo. No le agrada a Dios y no creo que sea del agrado de Dios que nosotros vayamos en falda corta. No, esto no debe de ser así. Si usted se da cuenta, todas nuestras iglesias están hechas con una plataforma hacia el frente. La plataforma es más alta que el lugar de los asientos. Cuando yo me siento aquí, yo veo la parte alta. Ustedes saben a lo que me refiero. Hermanas, es desaprobado tanto persona humana como Dios que no se debe de usar falda corta. ¿Por qué? En primer lugar, los sacerdotes, cuando oficiaban en el templo de Dios, usaban faldas largas. Ellos usaban faldas largas y Dios les decía que iban a subir escalones. Y les decía, tiene que ser larga para que no se vean tus vergüenzas. Si esto se hacía anteriormente, creo que ahora en estos tiempos nosotros debemos de tomar conciencia como mujeres adventistas maduras espirituales en el Señor que no debemos usar esto así. Y si usted es maestra o directora de escuela sabática y que usted sabe que en ese día, el santo sábado, se le ofrece como olor suave, como una ofrenda a Dios, lo que nosotros vamos a presentar. A quien nosotros debemos agradar es a Dios. Nosotros ofrecemos adoración a Dios. Entonces, es a saber que nosotros antes de subir al púlpito debemos de mirarnos a nosotras y también a las personas que van a ministrar o que van a dar, tienen parte en la escuela sabática, como suben arriba de plataforma. Hermanos, esto es algo delicado. Y desgraciadamente, en nuestras iglesias habemos personas que todavía no comprendemos la santidad de Dios. La santidad de Dios es algo que nosotros no comprendemos aún. Pero porque no la comprendemos, por medio de su santa palabra, Él nos dice cómo es Él y qué es lo que le agrada a Él. Cuando usted lee al apóstol Pedro y a la carta a Timoteo, de cómo la mujer debe de estar honestamente, cómo debe de vestir decorosamente, sin mostrar partes, para que las personas que nos están mirando no piensen en otra cosa, sino que piensen en Dios. Los ojos de las personas no deben de estar en nosotros, no deben de estar en nuestras piernas, no deben de estar en nuestras partes íntimas, No. La mente, el alma, debe de ser elevada hacia Dios. Ese es el trabajo de la escuela sabática. Ese es el trabajo del sermón. Nosotros no tenemos por qué desviar la mente de las visitas o la mente de los hombres hacia nosotros. Creo que esto tendríamos que pensar y razonar antes de subir al púlpito. Contemplarme a mí misma le agrada a mi Dios mi ofrenda. Le agrada a mi Dios la manera como yo vengo, como yo lo represento en su casa, ¿Qué es casa de oración? ¿Qué es casa donde el arrepentido viene? ¿Qué clase de testimonio doy yo en mi iglesia? ¿Qué clase de mente tengo yo? ¿Es que acaso yo deseo que me vean y me contemplen a mí? ¿Cómo vengo vestida? Hermanas, esto es algo de conciencia, pero también esto es algo muy serio, que nosotros debemos estar atentos. Y si usted no es directora de Escuela Sabática y usted me está escuchando, le pido en el amor al Señor que cada que usted vaya a ministrar y tenga a sus invitados, se preocupe por qué dirá nuestro Dios del programa que nosotros vamos a presentar. No qué dirá la gente, sino qué dirá Dios. ¿Cómo estarán los ojos de Dios, los ojos de los ángeles? ¿Aprueban lo que estamos haciendo? ¿Aprueban cómo nosotros vestimos arriba en su santo santuario? Hermana, de verdad les pido en el Señor y es mi oración de que no se hagan estas cosas. Hay personas que dicen el trigo y la cizaña crecen juntos. Sí, es verdad, pero no debemos dejar avanzar a la cizaña. En el amor al Señor debemos respetar su nombre, debemos respetar su casa de oración. Y no le hablo a las visitas, estoy hablando solamente a personas que ministran en la casa de Dios. ¿Es que acaso nuestro Dios es un Dios humano, un Dios que le podemos dar lo que quiéramos? No. Si el Espíritu Santo le redargulle que esa no es la manera de hacerlo, la manera de vestir arriba del púlpito, hermana, ponga atención. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro de ser quitada. Y un ejemplo, es muy sencillo. En la casa de Dios, el pueblo de Dios, está representado por una mujer. Y es una mujer limpia, sin mancha, ni arruga. Pero en cambio la ramera trae joyas, trae pintadas las uñas, trae pintada su cara, y trae peinados ostentosos. Trae sus vestidos pegados, trae sus vestidos cortos. ¿Es que acaso representamos a la ramera o representamos a la iglesia pura que Dios quiere que seamos? Hermano, le suplico en el Señor, y no es para que yo quiera criticar mi iglesia, no. Mi iglesia es un pueblo santo, una iglesia que se prepara. Prepárese. Porque este es el verdadero pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, debemos adorar a un Dios que se merece todo. Porque Él nos dio todo. Y alcanzaremos la salvación. Obedezcamos a Dios en su palabra y reformemos nuestra vida. Reformemos nuestra vida para honra y gloria de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga.